Hola, hola mis scraperos y scraperas, ¿cómo están? Y bueno, el día de hoy les traigo un video así súper rápido de algunas últimas compritas que he realizado La mayoría son álbums, les advierto, casi todos son álbums Casi la mayoría son de Snap Pero bueno, vamos a empezar con algo que no compré en Amazon que ya les había comentado yo en alguna ocasión creo que en una transmisión en vivo y por ahí también les compartí una fotito en Instagram de este álbum que hice de este álbum que hice de este álbum que compré en Office Depot Yo había visto en un grupo de Facebook del grupo del diario de Navidad que una persona lo compró, me parece que en rojo y sí mencionó que lo había comprado en Office Depot pero pues como la verdad es que muchas cosas de las que llegan a la Ciudad de México en Office Depot aquí no llegan o tardan en llegar pues ni me tomé como la molestia de buscar porque dije no, pues seguramente no va a haber entonces pues no, la verdad es que ni lo busqué y una de las veces que fui a comprar cositas para mi bullet journal me lo encontré y la verdad es que me emocioné muchísimo porque bueno, para las que tienen Office Depot donde viven, en México no sé en otros países cómo funcione a lo mejor pueden encontrarlo así que pues vayan a buscarlos a mí me gustó bastante en el Office Depot que yo lo compré hay de cuatro colores distintos está este, estaba un rosa, estaba negro y estaba en color rojo y este me costó 270 pesos y la verdad es que es de un material muy bueno a mí me parece súper bueno, súper resistente está súper bien hecho la verdad es que me gustó bastante les digo, me emocioné mucho cuando lo vi y les digo que me costó 269 pesos además estaban los protectores había de estos que son 4x6 un bolsillo arriba y abajo de 4x6 y estos que traen dos de 3x4 y uno de 4x6 estos me costaron 75 pesos cada paquete no sé si exista de más diseños no recuerdo, según yo nada más estos había pero bueno, si ustedes los han visto y existen de más diseños pues por aquí comentenme y también hay tarjetitas como tipo tarjetas Project Life como Journaling Cards pero la verdad es que los diseños que había pues no me encantaron entonces no les puse mucha atención porque aparte pues me emocioné mucho cuando vi los álbums así que bueno, para las que son de México que batallan para encontrar este tipo de álbums igual vayan a su Office Depot más cercano y tal vez puedan pues encontrarlos las demás compritas las hice en Amazon compré tres álbums de estos Snap que estos álbums que son así con las rayitas nada más vienen no traen las hojitas ya ven que los que traen el lomito de un solo color o los que vienen con diseño Chevron traen adentro hojas y traen protectores plásticos estos que tienen diseño no lo traen que si comparamos el precio con los otros pues si es más caro pero pues la verdad es que para los precios que yo los he encontrado en Estados Unidos y aquí digo hasta los compré en Amazon pues no me pareció tanta la diferencia estos me parecieron que están bastante bien de precio no recuerdo ahorita como los precios porque ya aumentaron un poquito del año pasado todo esto lo pedí casi el año pasado pero ya saben que en Amazon cuando pides artículos no siempre te llegan en los mismos paquetes como que te van acumulando no sé si sea los vendedores o la disponibilidad que tengan los artículos pero estos me llegaron en varios paquetes entonces como pueden ver estos no traen nada por dentro pero si pues el diseño está muy bonito la decoración por fuera me parece súper bonita y de estos me compré tres este creo que el rosa ya se los había mostrado este y otro negro y pues estos les digo son iguales no me costaron lo mismo los tres si varía un poquito el precio pero bueno les repito que si encuentro los links de Amazon donde los compré pues se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción del video este otro este si viene con los papelitos aquí dice que trae este diez hojitas de estas de packets de estas plásticas y trae ocho hojitas de estas de de papel y trae tres que son como separadores así como de un chipboard bastante grueso estos si son iguales a los que les he mostrado anteriormente que tienen el lomito de un color y ya saben que estos álbums a mi me súper encantan y que los utilizo bastante y bueno esos fueron los álbums que me compré y hablando de otros temas que no son álbums me compré estos de Tim Holtz que ya saben que también los utilizo bastante y ahí en Amazon también los encontré en buen precio bueno es muy relativo al precio que los compraba en Estados Unidos me compré este foil que es Rose Gold que me encantó me súper fascinó desde que lo vi dije yo lo quiero necesito ese color que si son bastante caritos y aquí en México solo he encontrado el dorado y el plata entonces voy a seguir buscando en Amazon cuando haya ofertas para comprar de otros colores vi uno que es tipo arcoiris que me fascinó entonces es el próximo que quiero buscar también compré los repuestos para mi para mi ATG Gun de Scotch a ver cómo me salen porque el último que compré lo compré en Michaels creo y me salió como defectuoso no sé qué le pasa pero bueno también me compré este porque ya lo necesitaba y también compré este que este no es para mí es para mi hermana que es el Smash estilo retro que también ya hay muy poquitos Smash en Amazon digo este ya lo pedí hace mucho hay muchas cosas que pedí hace mucho tiempo y me fueron llegando de hecho me falta que me llegue un tapete de corte en color rosa que es de American Crafts pero ese ya quién sabe cuándo me vaya a llegar así que pues igual ya después que me llegue se los muestro porque a veces muchos me preguntan sobre las compras en Amazon la verdad es que a mí me encanta es súper confiable por lo menos aquí en México arriba de 500 pesos el envío es gratis les digo no siempre les envían todo el pedido junto por ejemplo yo pedí estos dos este y el tapete en un solo este y el tapete en un solo pedido y este me llegó por separado este me llegó por separado estos me llegaron juntos y el tapete todavía no me llega entonces no sé si sea por el vendedor o por la disponibilidad no sé fíjense también muy bien cuando compren en Amazon la procedencia de su paquete o del artículo pues porque ahí les dice si es procedente de México o es producto de importación si es producto de importación probablemente les puedan cobrar algún tipo de impuesto por importación desconozco el monto pero si fíjense y aparte lo que es de importación tarda un poquito más en llegar estos me tardaron bastante más en llegar bueno estos dos y los álbums me llegaron más rápido porque decía que venían de México y pues el envío está súper padre a mí me han llegado por DHL y por esta feta y está súper padrísimo porque te envían te dicen cuando ya salió tu pedido te dicen cuando ya va en camino o sea cuando ya está en la paquetería y te avisa el día que va a llegar y casi que la hora entonces está muy padre yo utilizo Amazon en la aplicación de mi celular entonces ahí me llegan los mensajitos y aparte me llega un correo electrónico donde me dice tu paquete ya está listo para envío tu paquete ya se envió te dice más o menos entre los días que te va a llegar y el día que ya te lo van a mandar te dice tu paquete llega hoy por tal paquetería entonces es súper seguro es súper confiable a mí me ha funcionado súper bien y les digo pues yo que he comprado artículos de scrap en Estados Unidos los precios la verdad es que no varían como demasiado o sea están muchas cosas a muy buenos precios si hay cosas que están muy caras y por ejemplo te puede variar este no sé no me acuerdo cuánto me costó alrededor de 150 pesos pero a lo mejor otro vendedor lo tienen 180 otro vendedor lo tienen 230 o así varían desconozco por qué pero pues ahí ustedes tienen la opción de ir buscando el mejor precio y lo que lo que ustedes pues están buscando tienen la opción de hacer sus listas de deseos para bueno ya saber ir teniendo ahí sus productos igual si bajan de precio o si no están en existencia y les llegan entonces yo la verdad es que les recomiendo bastante ese método a las que son de México en Estados Unidos también he visto que funciona súper bien en otros países desconozco pero me supongo que debe ser más o menos la misma mecánica y bueno pues yo espero que les hayan gustado mis compritas les recuerdo que de los links que encuentre de Amazon pues se los voy a dejar aquí en la descripción por si alguien está interesado en algún producto y bueno pues ahora sí me despido ya saben que si tienen cualquier duda o cualquier comentario me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé yo los veo en el próximo video gracias por estar creciendo sí sí bye bye Gracias por ver el video.